Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. En esta ocasión quiero mostrarles cómo organicé mi área de café. Es algo súper simple, pero muy práctico. Yo decidí cambiar mi área de café porque donde estaba no me funcionaba. Siento que cuando tengo visita y estoy en la cocina, las personas no se pueden preparar su café cuando ellos desean porque no quieren estar en el medio. Así es que decidí ponerla de este lado y eso será mucho más fácil. Es más cómoda y las cosas estarán más organizadas. Como vieron, ya yo limpie mi área y ahora voy a poner la máquina. Esta sería una buena oportunidad para lavar su máquina. Yo tengo un video de cómo hacerlo, se lo voy a poner en la parte de arriba. Aquí es donde yo tenía las tazas. Miren qué desorden. Las tazas están amontonadas y eso es lo que hacía que me estresaba. Decidí cambiar estos containers para el otro lado. Aquí esto me funcionaba muy bien, pero yo necesito esta área para poner las tazas. Voy a organizar las tazas. En esta parte voy a poner las tazas que más se utilizan y en la parte de arriba voy a poner las demás. Aquí yo no tengo ya mucha taza porque, señores, yo tengo la suerte de que todo el mundo que me visita me regala una taza. No sé por qué. Y yo he tenido que salir de tazas, la he donado o la he regalado porque son demasiadas tazas que no voy a estar utilizando. Pero gracias a todos los que me han regalado tazas. Ahora voy a organizar esta gaveta. Es donde voy a poner los té y voy a estar poniendo también lo café. Yo tengo estas latitas que son de la marca Tsivana. Y pongo el té que viene suelto y también pongo las bolsitas de té que vienen en las cajitas. Me encuentro que de esta manera se organiza mucho mejor. Si se dieron cuenta, en la latita, en la parte de afuera, yo le pongo, yo corto un pedacito de la cajita donde dice qué tipo de té es. Así yo sé qué tipo de té tengo en cada latita. El área de mi café está súper simple. Me encanta. Pero muy práctico para mí. Yo sé que se ve muy bonito cuando la gente pone sus adornos y ponen muchas cositas. Pero para mí, yo no quiero tener que estar moviendo 20 tazas, 20 adornos para quitar el polvo. Yo solamente necesito mi máquina del café y una taza. Y listo. Así es que muchísimas gracias por todo su apoyo. Espero que este video les sirva de ayuda. Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. En esta ocasión, les quiero mostrar cómo organicé mi área de café. Ajá. Pra, 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 pra. Dale, pra, pra. Dale, pra, pra. Ok. Voy a decirlo. Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. ¡Cállense! 2 minutos. Ok, ok. 2 minutos.